Aspe, que viene aquí a darnos todo lo que está pasando en el mundo digital y en esta particular situación de Maluma. Así es, Mari, como sabes, no le quito ni pie ni pisada al Pretty Boy, Dirty Boy. Y fue ayer donde llevó a cabo una mega fiesta que despidió la Copa Mundial de la FIFA que viene para acá. Y claro, te traje todos los detalles. Maluma interrumpió su gira Fame 2018 para un suceso muy especial tanto para el colombiano como para el mundo entero. Bogotá fue la ciudad número 45 a la cual llegó la Copa del Mundo en este gran tour de 91 ciudades y 51 países que terminará a finales de este mes en Japón. Y fue el reggaetonero quien se encargó de despedirla como se debe, con muchísimo ritmo. El colombiano estuvo muy emocionado durante todo el evento, ya que como sabemos es fanático del fútbol. Me siento agradecido. Y como él dice, está cumpliendo uno de sus máximos sueños siendo parte de una Copa del Mundo. Es una oportunidad muy grande que Dios y la vida me está dando y que, bueno, espero que les guste la cancioní y se la disfruten, que eso es lo más importante. Y también, a través de sus Insta Stories, Maluma nos dejó ver que la pasó súper cool tomándose fotos con sus fans, viendo la Copa de muy, muy cerquita y cantando... Ocho de sus grandes éxitos, incluyendo el tema oficial de la Coca-Cola para el Mundial, Colors. Además, no dejó de apoyar a su selección colombiana, publicando esta foto en su Instagram junto al trofeo que dice, vamos por ella. Sin duda, el Pretty Boy sigue metiendo goles en su carrera y nos encanta que siga cumpliendo sus sueños tanto en el escenario como en la cancha. Bravo por él. Bravo por él. Y déjame te cuento, Mari, que como sabes, tú y yo vamos a estar ahí en Rusia y él va a estar ahí. Caché que su novia está pidiendo recomendaciones a través de las Insta Stories y esperemos verlo por ahí con nosotros. Bueno, pues le podemos dar muchas recomendaciones a él. A él, sí, la verdad que a él. Porque a ella le queremos dejar fuera de la ecuación. Mentira, mentira, mentira. Los invitamos a los dos porque de verdad que la vamos a pasar espectacular. Claro que sí. Y van a poder ver el Mundial solo por aquí por Telemundo a partir del 14 de junio. En medio de la balacera, alguien advierte que hay menores en el negocio. Mientras tanto, el policía herido grita a los presentes que levanten las...